Juegazo tenemos en el gas mart De Boston a Chicago Curse con el picheo rectístico El cucaracho De hecho se juntan Los jardineros Reserve con tiempo Recta pegada Va para home recta Picheo de Curse Disparo de Curse Para mi estampa de cerrador Más me le nudo La recta Primer picheo para Murillo Disparo recta pegada Aplazamiento para Murillo Recta Va para home Que conociste desde hace mucho Picheo al plato Rola el propio picheo El derecho va al plato Se le ha visto mejor En la defensiva En el line up Conocer Wainov estaba alto Para Elizalde Lanzamiento De tener cuidado Curse El disparo Con la calidad de envíos Que está haciendo Mejor Fíjate que No puedes cometer Ahí va Quebrado el picheo Roll No resuelves De nada vale Sigue siendo una ensalada Arrancó El envío de Curse Hay un split Hay un split